La mañana de este miércoles en el Consejo Municipal de Calama se expuso una solicitud suplementaria para el aumento financiero del programa aniversario 145 de Calama, donde fueron aprobados 400 millones de pesos, llegando a un total de 900 millones, para llevar a cabo las 37 actividades del aniversario abiertas para toda la comunidad. Con esta aprobación también se revelaron los nombres de los artistas oficiales para las tres noches del show aniversario. El show de aniversario son tres días, el primer día es el 20 de marzo, que va a estar, nos van a acompañar los Vázquez, en primera instancia, y por supuesto la Combo Tortuga. Sin dejar de lado a los artistas locales, que es muy importante, hemos tenido solicitudes de artistas locales que quieren participar en la actividad, y por supuesto que van a estar presentes. El segundo día, que es el 21, tenemos al artista urbano que es Polima Westhout, ¿cierto? Y Gloop, que ya saben todos que estuvo una excelente participación en el Festival de Olmue, y Calama, lo va a tener Calama acá en vivo y en directo en el show de aniversario. Y el tercer día, quiero destacar que una vez más vamos a tener el show de drones, con más drones todavía para tener una mejor calidad en la presentación de los drones. Y los artistas, bueno, ya se dijo ya, los Bunker, nos van a acompañar, que tuvieron una muy buena participación, y son excelentes embajadores de la música nacional. Y también Damas Gratis, para cerrar ese día de alegría y de festejo de nuestro aniversario. Este no es un programa que sale 900 millones, definitivamente no. El despliegue que hacemos desde la municipalidad, desde la Corporación de Cultura, de las otras corporaciones, es enorme, enorme, es un trabajo arduo, intenso, así que terminamos bastante agotados, pero satisfechos por entregarle esto a la comunidad de Calama. O sea, creo que las corporaciones deben trabajar con anticipación, creo que el presupuesto, la programación debería haber estado trabajado al 2023, no al 2024 pidiendo una subvención extraordinaria frente a puertas de este aniversario. Serán tres días de show aniversario, que se desarrollará en el próximo 20, 21 y 22 de marzo, en la ex finca San Juan, donde destacaron que se sumará un show de drones para la medianoche del día 23 de marzo. En la oportunidad se volarán más de 500 drones que realizarán figuras icónicas, a través de un interesante relato que se ha preparado para esta celebración. Hay procesos de negociación, de confirmación, a veces los artistas confirman, después ya desestiman, desisten de la invitación, todo eso ha sido arduo, además tampoco podíamos confirmar parrilla si no teníamos los recursos aprobados, todo eso tiene una norma que lo regula. Nosotros creemos que la parrilla es muy interesante, muy atractiva, muy entretenida, que responde desde lo familiar, lo urbano, hasta lo que es nuestro cierre con un grupo nacional que yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos, hoy día ellos están en México, van a venir desde México a actuar a Calama, así que es un grupo que si bien es chileno, tiene de carácter internacional y tuvo una presentación en el Festival de Viña maravillosa y creo que todos queremos verlo aquí en nuestra tierra. Quiero también hacer un llamado en que ojalá que todas las personas que asistan al show respeten toda la señalética, toda la señalética especialmente que se les da para que puedan cumplir el aseo, cuidar el espacio y la buena convivencia, que es lo más importante, la buena convivencia. Tenemos que recordar que en todas las actividades están adultos mayores, van a haber personas de discapacidad, grupos etarios, todos los grupos etarios, que es una actividad para todos los carameños, para la familia y por supuesto para que disfrutemos este show aniversario. Y tenemos las actividades de aniversario en la ciudad, que son las tradicionales dos, tres días, que en esta ocasión van a ser tres días. Agradecer a los concejales que en su mayoría aprobaron, comprendieron, ¿no es cierto?, que no es una actividad que está concentrada solamente en tres días, es una actividad que está concentrada en más de 30 días. Las presentaciones se realizarán a partir de las 18 horas cuando los artistas locales se hagan presentes, deloneando a los artistas nacionales e internacionales que serán parte de esta gran fiesta comunal, donde invitan a toda la comunidad a participar de todas las actividades del show aniversario 145 de la ciudad. Es que hemos incorporado también los mismos... Gracias.